El día de hoy me retaron a probar este juego de miedo Seré capaz de no asustarme y sobrevivir Vamos a verlo ¡Hora! ¡La exploradora! Digo, Amanda, Amanda la aventurera Ya estamos aquí en el jueguito y... No sé de qué trate, creo que va a ser de mucho terror ¿Solamente escucha el juego? ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Vamos a darle a empezar! ¡Oye! ¡Qué bonita casa tiene Amanda! Aunque me da miedo que estemos en un ático La verdad, tenemos un reloj ¿Puedo mover el reloj? Oye, sí, mira ¿Puedo mover las manecillas del reloj y todo eso? Ok, ok, es interesante Igual y lo vamos a ocupar después ¿Está lloviendo afuera? Normalito Tenemos libritos, otro reloj Por allá al fondo estoy viendo la tele Donde vamos a ir metiendo las cintas Tenemos un mini hornito marca mi alegría Vamos a meter una pera Ay, no, la pera se cayó Pera, entra ahí Pera, pera Acaba, la pera acaba de traspasar la cosa esa No importa Seguiremos viendo aquí Uy, esto tiene contraseña Uy, se pone muy lento Oye, oye, oye Esto gira muy lento Oye, oye, oye Hay que poner 777 Vamos a ver si el Vegetta Me ayuda a descubrir algún secreto de este juego Ahí está 777 7, no, no, ¿verdad? No, no, no parece ser la respuesta Vegetta Me has fallado Como que no funciona Tenemos Aquí La tele ¿De qué trata esto? Tenemos que meter cintas Estas cintas de aquí Las metemos aquí Y Dora la exploradora Amanda La buena persona Nos va a empezar a hablar Y a decir Que tenemos que hacer Pero mientras Esta cinta La dejamos ahí En el suelo Sí, perfecto ¿Por qué hay un piano aquí? Lo vengo viendo desde antes Y yo quiero tocar Oh my god Que bien tocas Chuy No parece para nada Que estás tocando todo aleatoriamente Hay como que muchas cosas Con las que puedo interactuar Ya estoy viendo O sea, si puedo tocar La verdad es que bastantes cosillas Bueno Cinta No nos vamos a ir adelantando Recogemos la cinta Y ahora sí Creo que lo primero va a ser Meter esto aquí Y bueno A ver de qué trato Esta cinta de miedo Amanda la aventurera Hola, soy Amanda Y yo soy Wooly Hoy vamos a hacer Un pie de manzana Mi pie favorito Es el de Durazno Hoy vamos a hacer Pie de manzana Primero tenemos que cortar Las manzanas ¿Sabes con qué podemos Cortar las manzanas? Y ya puedo escribir Pues mira Con un cuchillo Ah, bueno En inglés, ¿verdad? A ver Cuchillo en inglés Utiliza Utiliza Pues sí Un cuchillo De toda la vida ¡Uy! Eso está muy filoso Niña Cuidado con eso No creo que debamos De hacer eso por nuestra cuenta Recuerda Siempre es mejor ser valiente Cuando estás por tu cuenta Mira, soy un pirata Eso no parece seguro Ok, Wooly Vamos a cortar las manzanas Ya tenemos casi todo lo que necesitamos Primero necesitamos azúcar ¿Sabes dónde está el azúcar? No lo sé La verdad Me siento como si estuviera de verdad En un episodio de Dora la Exploradora Cuando Dora te dice ¿Dónde está el mapa, amigos? Y tú le gritabas Y no te hacía caso Porque obviamente no te escuchaba Pues así me siento A ver La azúcar Pues en el refrigerador No va a estar Pero igual Le voy a picar No, try again Eh, a ver En la estufa Tampoco, ¿verdad? No me deja la estufa Bueno, aquí En el En donde lavas los platos Azúcar mojada Uy, se enojó Me preguntó Que si no le quería ayudar La verdad es que no Ella Desapareció todo Se enojó Y me desapareció todo Mira, Wooly Está toda feliz Mira esa sonrisa Ok, niña La azúcar El único lugar Que me deja clickear Es aquí Entonces aquí arriba Bien Hagamos un pie Mmm Puedo oler Las manzanas Ok Es hora de hornear El pie Primero Vamos a poner El horno A tantos grados Deberíamos pedir La ayuda A nuestros Papás Estamos por nuestra Propia cuenta Wooly Primero Calienta el horno A 425 Luego Pon las manzanas Después Espera 40 minutos Y felicidades Tienes un pie Si, ya está Listo Me pregunta directamente ¿Cuál es mi pie favorito? La verdad es que A mí me gusta El pie de patas Eso suena delicioso Oye, eso fue todo Eso acaba de ser todo De la cinta No, no me digas eso La cinta se acaba de tirar Aquí abajo Eh Oh El horno Se acaba de mover De posición ¿Cierto? Si, 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 si Antes el horno Estaba aquí Van a querer Que cocine ¿Verdad? Pues adelante Metemos esto aquí Tuki, tuki Le metemos un banano Ahí está Y listo Que se cocine O, o, o bueno O, o no se va a cocinar Antes de empezar Bien con el pie de manzana Que es lo que tenemos Que hacer Me fijé Que esto de aquí Nos está marcando La hora La verdad Son las Tres Cuarenta y cinco De la mañana ¿Qué hacemos despierto Esta noche? No lo sé Pero Quiero mover el reloj A ver si activamos Algún secreto Ah no, pues de hecho La hora ya está puesta Tres Ah no Estas son las Tres cincuenta Vamos a mover esto Al nueve Para que sean Tres cuarenta y cinco De la mañana Y a ver si algo cambia Ok Tres cuarenta y cinco La, la manecilla chiquita Marca las horas Y la grande los minutos ¿No? Nunca supe Como se leen los relojes Bueno Tres cuarenta y cinco Y, y todo sigue bien Este reloj Cucú También lo puedo mover Oh sí Esto también se mueve Oh my god Pero le, le, le falta una manecilla Esto solamente tiene uno Bueno Lo voy a dejar a las nueve No, no, no hay nada más Que pueda abrir Está esto El, el candado Que estaba por allá Pero la contraseña Ni idea No, no, no veo más cosas El piano también seguramente Sea una combinación rara Pero bueno Ahora sí Bienvenidos a su tutorial de cocina Con su chef Chu y mine El día de hoy Les enseñaré A preparar Un rico pie de manzana Hecho a las brasas Primero Ponemos esto A cuarenta minutos Justo como nos había dicho El video de allá atrás Hay que hacerle caso al video Y A cuatrocientos veinticinco ¿Verdad? A cuatro siete cinco ¿No? Creo que era este número Vamos a meter El El manzano Para que no sepa Solamente a manzano Le metemos una naranja Y le ponemos el plátano Eso está muy raro No vean No vean la figura Que se formó ahí Malpensadotes Y ahí va ¿Cómo? Me acabas de devolver Todo ¿Será solamente la manzana? A ver Manzana Trickshot Ahí va El trickshot de manzana ¡Pum! Oh No llegó Ahí va Ahí va Ahí va ¡Pum! ¡No llega la manzana! Vamos a levantar el plato Lo ponemos por aquí Y a ver Vamos a meter la manzana sola Si no era cuatro siete cinco Debe de ser la otra La menor Me confundí entonces Vamos a ponerle Una pera Ahí está Pie de manzana con pera Lo metemos a hornear Y rico rico Me dio una cinta Uy 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 Y esta cinta de aquí Amigo mío Este sí Esta es otra La antigua la tenemos aquí tirada Vamos a meter Una fresa Métete No No entra Bueno Cinta Eh Desapareció la fresa ¿Vieron? Ok Segunda cinta De Amanda ¿Qué será esto? Hola Soy Amanda Y yo soy ¿Cómo? Está herido No tengo mucho tiempo Se está trabando Se está trabando todo ¿Qué pasó? Hay algo atrás de nosotros Escucho golpes Creo que algo está viniendo De la puerta ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Aquí se acaba? No 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 Aquí puedo repetir Yo quiero ver los secretos Deben haber más cosas No me di cuenta Que esto lo podemos también bajar Y hace como un ruidillo este juguete Tenemos por aquí Macetita Espérate Espérate Maceta trickshot No ¿Por qué siempre se caen? Oh 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 Bien Bien Ahí va una maceta Hay que traernos las demás No Se pasó No Arriba No Yo bien divertido jugando con macetas No Las acabo de tirar todas Bueno Tenemos macetas Pero no tenemos ninguna planta Otra cosilla Que tampoco me di cuenta Es que yo pensé que esto marcaba la hora Pero no Esto Me deja mover la hora 10 Estos son los minutos 25 ¿Sabes? Puedo ir moviendo Si yo quiero que sean las 11 con 15 Lo puedo hacer Pero ¿Para qué me va a servir cambiar la hora? Esto es un despertador O también puede comer cassettes No le entiendo a la tecnología de esas épocas Por aquí debajo Escondidillo De color gris Hay también una caja fuerte Que nos pide 3 números Hay muchas cosillas Que no entiendo si si se pueden utilizar O van a ser para cuando el juego Ya le metan una siguiente actualización La verdad no sé Si me lo pueden comentar Por favor háganlo Así sacamos una parte 2 De lo que si estoy seguro Es que cuando Amanda nos pregunta ¿Cuál es nuestro sabor favorito de pie? Le podemos escribir Unas cosillas turbias Y la reacción de Guli La ovejita de aquí al lado Va a cambiar Por aquí Les va a aparecer Como es la animación Que hace normal Pero Si le escribimos Por ejemplo Vamos a decir Vamos a decir que queremos Pais de órganos Muy turbio Organs Y fuera de esto No hay más cosillas Que se puedan hacer La verdad Vamos a dejar el vidito por aquí Si quieren que intente algo Comentenmelo Y sacamos una segunda parte De este jueguito Así todo raro Bye Por aquí te aparece un video Que te va a gustar Pícale adiós ¡Gracias!